¿Su empresa paga facturas por productos o servicios de vendedores comerciales regularmente? Entonces debería comenzar a usar Aeropay Express. Aeropay es el sistema del siglo XXI para pagar a sus proveedores. Los proveedores que usen Aeropay pueden enviar sus facturas por e-mail en formato PDF de forma clara y fácil de interpretar y junto a un documento digital que puede incorporar directamente a su programa de contabilidad. Este documento le permite ahorrarse horas de trabajo y dinero procesando datos y no hace falta que cambie su sistema de contabilidad. Lo mejor de todo es que al pagar una factura recibida de su proveedor, recibirá un reembolso como recompensa por su fidelidad. Recibir las facturas con Aeropay facilita a sus proveedores el proceso de contabilidad, permitiéndoles trabajar mejor para usted. Conveniencia, eficacia y reembolsos por su fidelidad son las ventajas de usar Aeropay Express para pagar a sus proveedores. ¡Pague con Aeropay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!